Y en este viernes y muy buena música por supuesto se los adelantábamos antes de la pausa está Juan Miguel de Grupo Swag, aquí bienvenido Juan Miguel, que placer tenerte en Bolivisión Querida Vale, muchas gracias por la invitación, un saludo a toda la gente que está en casita mirando la tele Bueno, contentísimo de poder presentarles el nuevo tema con los chicos de Swag ¿Cómo nace la idea de unirse? Bueno, mira, te cuento que fue todo instantáneo porque los chicos me decían escuchar la maqueta A mí me encantó, la canción me encanta y metamos les, metamos les y cuestión de una semana Y aquí estoy Claro, en cuestión de una semana ya hay videoclip y hay el tema así que a la gente que quiera saber Bueno, que quiera ver el videoclip y está disponible en YouTube Señales de que cuando se quiere se puede y muy, pero muy rápido Vamos a hablar con Raisa por acá que no tenía muchas ganas de hablar pero vamos a hablar igual ¿Cómo está Raisa? Bienvenida Buen día, todo bien, te cuento que todo bien, con ganas de mostrar la canción que ha salido muy bien ¿Por qué no quería hablar Raisa? ¿Le da vergüenza? Sí ¿Sí? ¿Cómo se portan los chicos? ¿Bien? ¿Le hacen caso a ustedes? ¿La que manda? ¿Lleva la batuta en el grupo o no? No, la verdad que no, solamente me tienen respeto porque son mujeres Ah, más les vale, pero por supuesto, vamos a hablar por aquí ¿Cómo está? Bienvenido, ¿cuál es su nombre? Cuchi reproduca la canción no te contaron más ¿Cuál es su función en el grupo? Yo soy vocal apoyo del grupo Ah, vocal apoyo, bien, qué nivel por este lado, acompáñenme Yo quiero saber si utilizan gafas por estilo, perdón, por estilo o porque anoche trabajaron Exactamente, anoche tuvimos una de velada, trabajando, estamos con las ojeras así A ver, ¿quién llega a la cámara? A ver, ay, no, no, no Y creo que hemos dormido dos horas nomás, pero bueno, estamos con toda la actitud Así le digo yo siempre a mi productor Yo solo duermo dos horas, no importa, dice ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Aquí, Jimmy, como pueden ver, soy el guitarrista del grupo SWAT Ah, ¿cómo? Sí, no lo había notado, pero... Sí, no lo había notado, pero ¿usted también está dormido? Claro, todos estábamos anoche... Ay, tampoco, ay, no va, venga, por aquí Por este lado, ¿cuál es su nombre? Víctor Rojas Usted no está dormido, eso es lo importante, bien, transparencia Dígame, ¿usted qué es? Soy el vocalista del grupo SWAT Ok, perfecto Bien, entonces los vamos a escuchar Se escucha, se escucha lo que está diciendo Bien, vamos a escucharlos entonces ¿Cómo se llama el tema? No te contaron mal ¿Y quién les contaron mal? ¿De qué se trata? Ya, yo lo voy a escuchar Ok, ah, así, así me va a hablar usted Ah, ok, perfecto, cuando me pregunte así le voy a contestar Vamos a escucharlos al grupo SWAT y Juan Miguel en el día Voy a contestarte ahora mismo todas tus preguntas Para dejarte bien claro que fue lo que pasó No pienso explicarte cómo fueron las cosas Sé que tu amiga te contó porque ella me dio No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos, dos o tres caricias Me ganó el deseo de que fuera mía Hubo coqueteo Y pues yo que hacía No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue tu año ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no hay ninguna El alcohol me hizo daño Me lo encontré yendo al baño Ya la conocía de años Pues no cuenta como engaño Así que para y deja el drama Comportarte como dama Ya no fijas que me amas Que conozco lo que drama Lo loco que me puse cuando yo la vi Era tan linda que parecía que fue hecha pa' mí Es la verdad lo que te dicen No te voy a mentir Así que baby Ahora te toca sufrir No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo De que fuera mía Hubo coqueteo Y pues yo ¿qué hacía? No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue tu año ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si una va a borrar Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna Dímelo Jameel Y este es el Junte Que todos estaban esperando Juan Miguel Llegamos para cambiar el estilo de la música Esto es Swag baby Kevin Pinto ¡Suscríbete al canal! Si no te encontraron mal, si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño si no fue tu año? ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchos, solo fue con uno Si andaba borracha, era culpa tuya Y al final le cuenta, uno no es ninguno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!